Realizar una buena gestión, de manera eficiente y transparente, satisfaciendo las necesidades de la comunidad, es una de las mayores tareas de la administración dirigida por nuestro alcalde Jorge Rivas. Es así como el 2016, a través del Departamento de Desarrollo Social, se llevaron a cabo distintas iniciativas para poder alcanzar este objetivo. Entregamos 11,515 especies como canastas familiares, planchas de zinc, frazadas, pasajes, servicios funerarios, entre otros beneficios para aquellas personas que más lo necesitan. Para apoyar a nuestra gente de la zona rural, quienes se ven afectados año a año con la sequía, gestionamos a través de la ONEMI la entrega de estanques de agua para familias de El Cisne, Santa Emilia, Alhuelemo, Aurora de Enero, Santa Adriana y muchos otros más. Además, cerca de 450 familias recibieron ampolletas de bajo consumo, un beneficio que realizamos a través del Ministerio de Energía. Continuamos desarrollando programas para los adultos mayores, quienes hoy ven en esta administración un apoyo constante para esta importante etapa de sus vidas. Sumado a esto, los más pequeños durante el año 2016 recibieron 4,500 regalos de Navidad gracias al Programa Social Apoyo a la Infancia. Una iniciativa que se suma a otras actividades que benefician a miles de niños y niñas de la comuna. A través de nuestra Oficina Municipal de Intermediación Laboral, colocamos a trabajar con contrato mayor a tres meses a 720 personas y además se capacitaron a 297 usuarios. No nos olvidamos de las mascotas y es por ello que nuestro Programa de Protección e Higiene Ambiental siguió con la tarea de desparasitar, fumigar y brindar atención de casos clínicos, entre otros beneficios. Continuamos desarrollando actividades que permitan contribuir a conductas deportivas permanentes en las personas y generar espacios de recreación y esparcimiento que ayuden a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comuna. Con el objetivo de generar un espacio de inclusión en lo laboral, se desarrolló el primer Encuentro Social Empresarial del Bio Bio, una iniciativa organizada por el Consejo Comunal de Discapacidad, la SOFOFA y, por supuesto, nuestro municipio. Todo este trabajo se ha llevado a cabo para servir a la comuna de manera eficiente, cercana y oportuna, otorgando ayuda a las familias que más lo necesitan. El apoyo de la Administración Municipal con las organizaciones comunales se ha fortalecido al aumentar año a año las subvenciones y, con ello, contribuir al desarrollo de las mismas. Durante el 2016, 101 organizaciones territoriales y funcionales con personalidad jurídica sin fines de lucro de la comuna fueron beneficiadas con financiamiento municipal por un total de 61 millones. Entre estas, podemos mencionar a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, el Centro de la Mujer Siglo XXI, Juntas de Vecinos y, por supuesto, el Cuerpo de Bomberos de nuestra comuna. Uno de los temas más importantes para la comunidad es la salud. Y eso bien lo sabe el alcalde Jorge Rivas, quien no sólo incorporó una farmacia popular para poder ayudar a la economía de las familias, sino que además creó el primer Centro Integral de Salud Municipal, el cual ofrece los servicios de oftalmología, podología para adultos mayores, dentistas para niños y la mencionada farmacia. Un gran avance en torno a la comunidad, la cual se ha mostrado feliz y conforme con esta iniciativa. La educación, como herramienta fundamental en el desarrollo de las personas, es uno de los pilares fundamentales de esta administración, la cual ha tenido la intención de continuar con el proceso de mejoramiento de sus establecimientos y, con ello, brindar mejores condiciones para cada uno de los alumnos que componen el sistema de educación municipal. Asimismo, es importante destacar a las escuelas, colegios y liceos que se sumaron a la iniciativa de incorporar áreas verdes en sus recintos, lo que demuestra su compromiso con las políticas de cuidado y mantención del medioambiente que se han impulsado a través del tiempo. Otro de los pilares de este municipio es potenciar la cultura y el turismo. Ambas áreas contribuyen a cultivar el espíritu de las personas y de la identidad comunal. A partir de actividades, encuentros, homenajes a personas y agrupaciones destacadas de Multin, se reunieron cientos de personas que han sabido responder a cada una de las iniciativas culturales que hemos llevado a cabo. Asimismo, para entregar momentos de felicidad en familia, continuamos desarrollando actividades que las personas rememoren en sus vidas. Potenciar y aumentar el trabajo en materia de seguridad ha sido una tarea que esta administración se ha tomado en serio. Ello se demuestra con la instalación de un cuartel de la Policía de Investigaciones, que el alcalde Jorge Rivas gestionó y consiguió por el bienestar de la comunidad. Sumado a esto, se destacan diversos proyectos que llegaron a ser un aporte real para los vecinos. Alarmas comunitarias en el sector Villa Los Esteros y Villa Salto Rehüen, recuperación de la plaza Los Canelos en Villa La Granja, además de entrega de extintores y capacitaciones en prevención de incendios. El 2016, con el objetivo de reducir los delitos y obtener registro de hechos delictuales, conseguimos la instalación de cinco cámaras de teleprotección, las cuales actualmente son monitoreadas por carabineros, gracias a un convenio firmado por la institución con nuestro municipio. Finalmente, tuvimos la visión de realizar cortafuegos y quemas controladas para prevenir incendios, una iniciativa pionera a nivel nacional, lo cual evitó en gran medida que nuestra comuna fuese mayormente afectada. Finalizando el primer periodo del alcalde Jorge Rivas, se puede ver el gran avance que Mulchen ha vivido. Esto, gracias a importantes proyectos que se han formulado, gestionado y obtenido a través de la Secretaría de Planificación Municipal, desde donde se han materializado los anhelos y necesidades de la comuna. Un ejemplo de ello es la adjudicación de la construcción Espacio Público Calle Barro Sarana, lo cual brindará más desarrollo al entorno de este lugar. Asimismo, se postularon y adjudicaron fondos para reparación de veredas en distintos puntos de nuestra comuna por un total de 55 millones de pesos. Las calles beneficiadas son Fuen Salida, Amunategui, Campillo, Fierro y Manera. A través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, el 2016, conseguimos los recursos para la reparación de diversas sedes sociales de nuestra comuna y la construcción de la sede deportiva y social Sector Villa Esperanza. En lo que respecta a la pavimentación participativa de nuestra comuna, obtuvimos recursos para su ejecución en Avenida Mata, entre Campillo y Pedro Lagos. Asimismo, en Pasaje 2, entre La Starria y Manuel Montt. Un hito importante en cuanto a proyectos conseguidos es la construcción del Centro Comunitario y Cultural Municipal, el cual se ubicará en el antiguo Hogar de Ancianos de la Comuna, dando vida a este inmueble y lugar. Finalmente, el 2016, inauguramos diversos proyectos que fueron postulados y trabajados los años anteriores, pero que felizmente en la actualidad podemos utilizar y disfrutar, como la primera construcción en la comuna destinada a ser biblioteca municipal. 2,082 luminarias LED llegaron a iluminar nuestras calles y a disminuir los costos de este servicio. Inauguramos diversas plazas activas y canchas sintéticas para niños, jóvenes y adultos. Sumado a esto, se incorporaron 10 bicicleteros en distintas partes de la comuna. Felizmente, los vecinos y vecinas del sector rural Santa Adriana y de la Junta de Vecinos Arturo Prat obtuvieron sedes sociales, postuladas y conseguidas por nuestro municipio. En cuanto a lo rural, inauguramos soluciones de agua potable rural APR en Bureo Mamoleo, además de electrificación en el mismo sector y en Munilque y Saurieta. Concretamos la incorporación de nuevos programas para el municipio y realizamos el corte oficial de cinta del espacio público de José Joaquín Pérez, un avance que, como muchos otros, le ha cambiado la cara a la comuna en el objetivo de construir un MULTEN mejor para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!